Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Hoy os vamos a presentar una cena que tuvimos para dos personas en el restaurante Aladín 2, que está en la avenida Edenia. Bueno, uno de los puntos más positivos que tiene en verano este restaurante es que está situado en un chalet y por tanto toda la apariencia es de un chalet con un jardín muy grande que tiene su piscina. Como podemos ver no es nada lujoso, pero también es bastante verde. Con toda la vegetación es natural. Habíamos cogido un cupón de descuento, creo recordar que de Grupalia, en el cual por 20 euros te ofrecían este menú de degustación. Empezamos con unas aceitunas y la salsa picante Arisa que te sirven con el pan típico. Posteriormente pasamos a un grupo de ensaladas, que estaban todas bastante buenas, pero lo que más nos gustó con diferencia fue el hummus, que estaba muy rico. Posteriormente nos pusieron unos pinchos morunos, así como dos pequeñas raciones de bastela, que para mí es el plato estrella de este restaurante. Realmente consiguen una textura y un sabor muy buenos, de los mejores que he probado. Seguimos con un salbón de higar de corderos, hechas en guiso, con una salsa que llevaba guisantes y tal. Bien, aceptable, bueno. Y seguimos con un couscous de pollo con cebolla caramelizada. No es el couscous clásico, pero la verdad es que estaba bastante bueno. Bueno, acabamos con una crepe, con un poco de natte, también llevaba frutos secos y miel. Y un té, que podemos ver ahí, un moruno, que te sirve con este postre. En resumen, una comida muy abundante, demasiado copiosa para una cena, por un precio verdaderamente muy razonable con el cupón de descuento. Ya solo queda despedirnos. Recordaros que en nuestra página web podéis encontrar mucha más información sobre este y otros muchos lugares, así como suscribiros a nuestro boletín o seguirnos en las redes sociales más importantes. Hasta pronto.